Hola chicas chicos, bueno aquí os traigo un tutorial como hacer un relleno o sea o un postizo para este tipo de moños pensar que además haré el tutorial de este peinado así que quedaros a ver cómo se hace la base Hola chicas como estamos, bueno hoy vamos a ver, yo hago inventos, inventos de la María Sarmiento y sabéis que muchas veces cuando tenemos que hacer moños, normalmente los rellenos para los moños pues si son buenos son caros y si son malos pues la verdad es que son muy tiesos, así que yo voy a enseñaros a hacer un modelo que a la verdad a mi me da muy buen resultado porque lo he hecho más veces, pero es un invento, veamos, yo lo que hago es que cuando tengo medias que se me rompen y cosas así las corto así en pedacitos muy pequeños bueno, luego hay una cosa que yo, las medias de redecilla, estas que son de red, vale como tienen una facilidad para cortar, por lo menos la calidad que yo utilizo es muy buena y hay veces que para nenas pequeñitas pues si son una talla muy grande se las corto pues no se deshacen entonces lo que yo hago es lo siguiente, yo relleno una de estas bolsas con todo el picado dentro y lo que voy a hacer ahora es con punto de crochet o con punto de cruz como vosotros le llaméis voy a cerrarlo, vale, voy a cerrar todo esto y veréis el segundo paso como va pensar que para esta manualidad vamos a necesitar para hacer el relleno del moño esto y luego del mismo color carne, que yo también vendo estas medias y lo que hago es que las corto también para pequeñitas y no se deshace ¿ves que es como la redecilla así? bueno pues pongo dos capas, así que lo voy a enganchar con el hilo de crochet y vuelvo bueno, ahora habéis visto que he hecho una pasada con la aguja de ganchillo esto se estira como se quiera, como claro es la primera funda de red naturalmente tienden a salirse los trocitos de medias, me refiero a medias de las que nos ponemos de nylon bueno pues entonces ahora con este color primero doy una vuelta con una para un lado vale, dándole la forma con el trozo de este lado no hace falta que la enganchemos si no queremos vale, da igual si queremos pasar unas puntadas se las pasamos o hacemos hilo de... igualmente con el crochet le hacemos para el relleno y ahora con el otro trozo lo metemos a la inversa además os haré hasta el peinado para que veáis como queda el relleno bueno pues esto es un relleno genial para un moño ¿lo veis? ni se sale, es domable y demás así que ahora yo lo cierro en puesto de con aguja a mi me gusta trabajar con con lo que es el ganchillo porque además lo hago varias veces bueno tiene que quedar visto normalmente yo os lo hago aquí para que lo veáis mejor pero lo que hago es que con el ganchillo le paso solo una vuelta más que con la aguja porque es más fácil utilizar el... vamos a ver... lo que yo con los tutoriales es que la cámara todo para mí es un mareo es solamente una vuelta le llamáis crochet, yo le llamo ganchillo vale, es unir las dos partes le llamo ganchillo, entonces vamos a hacer lo que es aquí es el papel Bueno, y ahora ya tenemos acabado el tema Vamos a rematar Le damos una vuelta Y le vamos a hacer otra vuelta más Para hacer el nudo y tiramos fuertemente Pues para que no se deshaga Y cortamos ¿Vale? Cortamos, tiramos de lo que nos sobra Y nos quedarán las puntas No se van a deshacer, eh Ni una ni la otra Así que la podemos cortar aquí y aquí Bueno, pues aquí tendríamos un relleno Para hacer un moño Lo podemos trabajar como queramos Y ahora os voy a dejar la prueba de cómo montar Pensar que una vez que hayáis hecho esto A ver, si no queréis poner por dentro el hilo O sea, la red que yo he puesto de color blanca Podéis poner también una red Lo que pasa que, claro No es lo mismo trabajar con red Así con lo que es la media de red Que es esta Esta es la que he cortado ¿Por qué? Porque la voy a hacer para una niña pequeñita Y luego como no se deshace Pues este tono va genial Entonces lo que es en la primera base Donde sujeta todo el relleno Va genial que sea de este género ¿Por qué? Porque entonces lo podemos trabajar Y no hace la carrera que hace la típica media normal Así que ahora os voy a deleitar con un peinado Hecho con esto En el próximo vídeo Veréis como hago este peinado Vais a disfrutar de lo lindo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!